¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esta debe de ser la salida. ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias saltó, y saltó! Oye, en serio, ¿ya basta de saltar? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Nos hemos visto antes?! ¡Estoy teniendo un déjà vu! ¡No, no creo! ¡Oh, el viejo necesita que le miren las cañerías! Bueno, llevo intentando enviar una llamada de socorro a los Rangers Galácticos desde que aparecieron las fuerzas de Drake Toda la región está tomada por los transportes, Blarg Tenemos que salir de aquí No puedo ir a ningún sitio hasta que deje este infobot en manos del Capitán Quark Íbamos a hablar con él cuando derribaron nuestra nave ¿Podemos echar un vistazo? Claro, se lo quité a uno de esos soldados, Blarg Aquí tienes Ah, hola, ¿qué tal? Soy Alonso Drek, presidente de Industrias Drek Quizá os preguntéis, ¿qué hacen 300 bots bien armados marchando minosos hacia un destructor de clase G? La respuesta es sencilla, amigos ¡Progreso! Hace años nos forzó a ir bajo tierra a una contaminación que podría haber sido causada o no Pero seguro que sí, por la empresa de mi padre Dejamos de lado la robótica para centrarnos en construir planetas Ahora que este proyecto concluye, debemos hacer cuanto podamos para cumplir el programa Eso significa que nuestro amigable ejército bot debe vencer a cuantos quieran detenernos La buena noticia, que no se lo esperan Así que sentaos, relajaos y alegraos sabiendo que Industrias Drek trabaja para vosotros Industrias Drek no trabaja para ti Veo que tenéis un problemilla de transporte ¿Nos vemos en nuestra nave? ¿Os la dejaremos lista para volar? ¡Que no lo tengo! ¿Acaba de tirarse por una alcantarilla? Bueno, parece que esta es la forma más rápida de descender Probemos ¡Cierre en internet! Ha sido increíble. ¿Quieres repetir? ¡Oh! Parece que el alcalde Bucuas está en un aprieto. Enseguida arreglamos tu nave, pero ahora necesita tu ayuda. ¡Vaya! Es un montón de malos... malos. ¡Y dos Blarks, qué vergüenza! Atención, ciudadanos. Habrán notado que estamos en medio de una pequeña e insignificante invasión. Estamos trabajando juntos. Mejor se me quede en tu casa. ¡Vamos a ver la cantidad de gitones que tienes! ¡No se ha sacañe! ¡Cómprame un cañón de protones! ¡No se ha sacañado! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Eh! ¡Una estatua de Cora, Verolux! La recluta más joven de la historia en formar parte de los Rangers Galácticos. ¡Oh no! ¡Inmunición! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.